La mayoría de hombres y mujeres nos parecemos en muchas cosas Más específicos en nuestros problemas Muchos tenemos los mismos problemas disfrazados en otras situaciones Por ejemplo, hay mujeres que por más que buscan en su closet no saben qué ponerse Y tú te asomas y ves infinidad de ropa y tú dices Bueno, ponte eso rojo Y dicen, no, es que mis zapatos son rojos Entonces, bueno, ponte eso negro No, es que no combina Me va a explotar la cabeza, mujer Estos problemas tú dirás, bueno, es que son muy estúpidos No, porque a nosotros los gamers también nos pasan Y quizá podrás jugar desnudo, no me refiero a la ropa, sino a los videojuegos Y hablando de eso, yo siempre juego desnudo en la noche Pero no es por gusto, la verdad Es que hace mucho calor Bueno, a quién quiero engañar, no tengo ropa, soy pobre En fin, en los videojuegos tenemos el problema similar De por más cantidad de juegos, no sabemos qué jugar Y queremos más y más Compramos juegos, compramos juegos, compramos juegos Ah, y compramos juegos A ver, ¿qué podemos jugar? Call of Duty, ¿no? Mucho campero DMC, no traigo ganas Halo Halo, Gears, Cuphead, ya lo pasé Resident Evil, no, por quinta vez Spider-front 2, digo, lo esperé dos años No, 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 no se me antoja Mortal Kombat, por partir madres Tampoco, ¿qué puedo jugar? Ah, ya sé Venga ¿Y todo para qué? Jugar cinco minutos, luego salirte y no volver a tocar ese juego Y tenerlo ahí guardado Y si es digital, pues tenerlo ahí en tu biblioteca Y nunca volverlo a tocar Y lo peor de todo es que tienes 200, 300 juegos Y dices, ¿qué voy a jugar? No sé Esto es un problema muy grande Muy grande para todos los gamers Para mí no Yo como no tengo dinero, solo tengo un juego y me la paso bien Y sí, como gamers buscamos siempre experiencias nuevas Experiencias frescas y divertidas Y aparte random ¿Y qué tiene que ver esto con el video? Simple Cuando ya todo lo que tienes lo jugaste O ya no te gusta o no te llama la atención Google tiene la solución Y no, no es que Google Inspira TV Y te pongas a bajar todos los juegos No Porque en Google también hay secretos Y hay juegos Y hay porno también Bueno, eso es ya la parte Así que como ya vieron en el título Y para no alargar nada Porque yo no se las quiero alargar El día de hoy veremos Cinco juegos secretos escondidos en Google No olviden dejar su pulgar arriba Y compartir el video con sus amigos en este momento Si ya le diste like, perfecto, te amo Compartan también este video para que lo vean juntos Como hermanos miembros de una iglesia Iniciamos estos secretos con un juego Que muchos ya podrían conocer Para que por favor, ahorrense esto Si por favor, es que eres un estúpido Yo eso ya lo conocía Gracias, dislike Hay veces que el internet nos deja Y no sabemos qué hacer Nuestra vida se acaba totalmente Porque si, cuando se va el internet No sabemos siquiera qué hacer No sabemos de nuestra existencia Salimos del cuarto y vemos Y conocemos gente maravillosa Que luego les decimos papás Bueno, pues para pasar el mal rato Cuando no hay internet Google tiene una solución muy simple Abres tu navegador Google Chrome Y seguro, si no lo conoces Ya viste que por lo menos Te dice que no hay internet Y sale un T-Rex ¿Qué? El objetivo del juego bastante simple Solo tienes que mover al T-Rex Para que salte entre los obstáculos Es muy simple Sí, pero Es muy adictivo Debería estar estudiando Y estoy jugando A quien quiero engañar Ni siquiera voy a la escuela Soy un perdedor de la vida Puedes incluso medirte el miembro Con tus amigos A ver quién tiene el mayor número De puntaje en este juego Y digo, también lo puedes Presumir a la chica que te gusta En la escuela Aunque no te vaya a hacer caso Lo siento, pero es la verdad ¿En qué mundo vivimos en donde las mujeres nos impresionan con 10.000 puntos en T-Rex saltarí? No sé, pero yo ya no quiero vivir El siguiente juego es bastante simple Solo tienes que entrar al buscador de Google Y buscar Serg Rush Serg Rush Serg Rush Suena como alemán Este juego es una inspiración O mejor dicho Es un homenaje a StarCraft Al tú googlear esto Te aparecerá la búsqueda normal Ordinaria de esas palabras Pero de pronto Vas a ver que muchas O's Porque sí, las O's son diabólicas Porque son obesas Muchas O's te van a atacar sin razón Y tú tienes que defender el mundo De esas O's Se ve divertido quizá No vas a durar más de dos minutos jugándolo Pues también quizá Pero aún así Es un juego que está ahí escondido Y que bueno Se agradece para cuando estás aburrido Y no tienes nada que hacer Y tú y yo sabemos Que lo único que no quieres hacer Es la tarea Y por eso estás buscando Cualquier pretexto O distracción Para no hacerla Así que con esto Te puedes ahorrar dos o tres minutos De no hacer nada Felicidades campeón Cuando seas grande No vas a pasar la universidad Pero vas a hacer videos en YouTube Justo como yo Ahora el siguiente juego Es un tanto pequeño Justo como mi No, no dije nada Vas a entrar a Google Y nuevamente vas a buscar Google Gravity O Google Gravedad Pero en inglés Le das al botón de voy a tener suerte Y pasa esto Sonó como video clickbait ¿Verdad? Entré a Google Y pasa esto Entre paréntesis Llore mucho Porque bueno Eso trae vistas En fin Pasa esto No, ¿qué está pasando? No, no, no Efectivamente Google se rompe Justo como tu corazón Cuando ella te dejó No, ya voy a borrar este video Está muy triste Y sí Lo único que tienes que hacer Es mover esos trozos Esos pedazos Que quedaron de Google ¿Por qué? No lo sé Es como mover un cadáver Cuando ahí ves a alguien muerto Y está destripado Y tiene partes por allá Y su cabeza está allá Y su mano está allá Y tú te pones a aventarlas Hacia el aire Es más o menos eso Y digo No es que encuentres cadáveres Todos los días Imagina que estás en la guerra Y haces eso Bueno, es algo que te puede quitar El estrés por unos 3 minutos Te diría que con esos 3 minutos Puedes ir a... Pero pues tú y yo Sabemos que no vas a hacerlo Ni yo y eso que estoy casado Este tipo de jueguitos Es como el Dua Barrel Roll Dua Barrel Roll No sé pronunciarlo Ya saben Referencia a Star Fox En donde dabas la vueltita Con tu nave Dua Barrel Roll Sí, no sirven de nada Pero están... Chistosos Como mi cabello El penúltimo juego escondido Es un clásico de clásicos Es más clásico Que la América Chivas Si tú googleas Atari Breakout Que ya recordemos Que es el juego clásico Que muchos conocen Muchos lo tuvieron en su celular Pero no recuerdan el nombre Era una barrita Que estaba aquí abajo Y tenía que rebotar Una pelotita Y destronar barritas Que estaban arriba Ya más o menos Se acordaron Pues ese Como es posible Que haya gente Que no sabe Que se llama Breakout Bueno, todos los días Se aprende algo nuevo En fin Si tú googleas Atari Breakout Y te vas a Google Imágenes Pasa esto Otra vez con el clickbait Y sí Te pones a jugar Ahí un ratito Este es el juego Que más te puede durar Quizá Este o el que sigue Pero bueno Es divertido Tenerlo ahí gratis Y bueno Se agradece Ahora sí Vamos con el último juego Que quizá es el que Te puede dar más vicio Muchos recordarán Que Google a veces Adorna su plataforma Con diversos doodles Que se les conocen Que son como que Logo pintado Dibujado De distintas cosas Si por ejemplo En tu país Es la independencia Es el temático El logo de Google Con esta cosa Si es tu cumpleaños No sale nada Porque no le interesas A Google Bueno, más o menos Ya me captaron la idea De lo que pasa ¿No? De lo que es un doodle Pues bien Para el último juego Solo tienes que poner Pacman doodle En la primera página Verás el doodle El logo de Google Hecho un mapa de Pacman En donde sí Podemos jugar A ver si es cierto Porque luego Estos youtubers Nada más nos están Estafando y mintiendo Con cosas de... ¿Ven? No hay nada Hijo de... Oh, oh, es verdad Pero si es verdad Oh, Dios mío Es verdad Venga Venga, guaca, guaca, guaca Venga, todos huyamos De esos fantasmas Del demonio No, los traumas De mi vida regresan De nuevo Voy a ir con el rosado Venga Porque rosado Tengo los hue... Y Pacman es quizá Uno de los juegos Más enviciantes Así que cuidado Si vas a entrar Cuando menos te lo esperes Puedes tener una hora Ahí jugando Y no sé si sea por mi PC Pero yo no le encontré Audio a este juego Pero no importa Solo mete tu dedo A la nariz Ojo, cuidado A la nariz No, a la oreja A la oreja Metes tu dedo a la oreja Y solo rasca Vas a escuchar como se oye Un guaca, guaca, guaca Inténtalo Bueno, así le das el audio Y con la otra mano Te pones a jugar Ve, perfecto Así le haces más o menos O así le haces a tu novia Pero en fin Google nos ha dado Cinco juegos secretos Que podemos entretenernos Un ratito Lo triste de esto Es que Google nos ha dado Más juegos gratis Que todas las empresas De videojuegos juntas Pero bueno Espero les haya gustado este video Y si fue así Compartan el video con sus amigos En este momento Por favor Solo a uno si quieren Y que él lo pase a otro amigo Y el otro amigo Y se hace una cadena de favores Como el cien pies humano Y todos nos comemos nuestras cacas Síganme en mis redes sociales Para que estén al tanto Cuando subo un nuevo video Cuando hago stream O cuando hago otras cosas hermosas Hablando de streams También síganme en Twitch Todos los links están en la descripción Por favor síganme en este momento Háganlos Que luego les dicen Y uno gasta saliva Y no lo hacen Y me pongo triste Y luego recurra a cosas como el suicidio No Compartan el video Como ya les dije Síganme en mis redes Y muy importante Dejen su pulgar arriba Y comenten en este momento Que juegos de Google Ya conocían Si conocen otro También pueden ponerlo Para que todos hagamos nuestra Biblioteca de juegos en Google Venga En este momento comenta Yo sé Y no comentes cosas como de Ay ya córtate el pelo Me lo acabo de cortar Y fue con un rastrillo Y fue sí Me quedó mal Pero ni modo El pelo crece Pero no mis esperanzas Para la vida Así que por favor Ya no me destroces más El corazón Sin más me despido Banda Una bonita semana Que tengan un bonito día Incluso Y nos vemos en un nuevo video Ya saben Comenten Comenten cosas bonitas de amor Ahí Suscríbanse Obviamente Activen la campanita Porque luego no les llegan los videos Y me reclaman a mí Que no he subido video Pero sí he subido Nos vemos Adiós Un abrazo a todos Que tengan una bonita semana Como ya les dije Y nos vemos en un nuevo video Yo soy Pai Pong Y hasta la próxima Arrivederci Orwa Hasta la próxima